¡Suscríbete al canal! 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 La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Ya dejaba de cesar una piragua Que venía del pago viejo muerto A las naves de amor de Chimichagua Boteando vendabas entre Mesías Imposible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas le seguía Están llorándole a la luz Arriba la palma la gente bonita que me dice Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Pero miren como den la piragua Guillermito Por aquí Con las palmas La piragua La piragua Con las palmas arriba La piragua La piragua Con la pollera Con la pollera Con la pollera Con la pollera Y esto le cantamos todo Porque esto así lo sabemos ¿Quién lo dice? Ay, al sol de los tambores Esa negra se amaña Ya el compado de la caña Va brindando dulce amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se arrabulló y caramba Con la pollera colorada Arriba la palma Todo el mundo vacilando Con la pollera colorada Con la pollera Con la pollera colorada Con la pollera colorada Pero que no te digan El esquina mujer Con la pollera colorada Que eso a mí me mortifica Mamá La palma arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá El aplauso para nuestros bailarines Y nos vamos para Macondo ¡Egrito, grito, 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 grito! Y es así Porque nos vamos para Macondo Y que viva la gente Y que viva la gente Y que viva este muerto ¡Oye, babá! Los cien años de Macondo Suenan 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 en el año Y los años de grave Trompeta Trompeta no anuncia El cadenado más pronto Suena Con José Arcadeo Y en la vida se la pasa Siento Remolino de recuerdo La tinteza de Aureliano La tinteza de Remedio Un sorbullo de amalanza Un sorbullo de mercade Cien años ¿Dónde está? Macondo Cien años La vueltecita todo dice así Ese epopeya de un pueblo olvidado Eso es Para el otro lado muchachos De amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado Cien años de amor y de historia Lleva cuando yo vuelva a vivir Que mi memoria te mata Acá te mostró lo dice Mariposas amarillas, Mauricio Babilonio Mariposas amarillas Qué buenas liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonio Mariposas amarillas Que buenas liberadas La palma hacia arriba Palma hacia arriba Una selfie, una selfie Todo para allá Todo el miedo Todo el miedo Eso es Y esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata La salsa que suena así Con mis amigos yo me voy a barrapear Para ponerle la negra a una cumbiamba Hoy es día de tu santo Y cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un santocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Que viva la gente de Talca Porque es pura alegría Amaneciendo Todo lo que está haciendo Con las palmas arriba Con las palmas arriba Eso es Señoras y señores La Internacional Fuerza ¿Cómo estamos? Un saludo a la gente Y es un diva de que será Poya y rico mami Con las palmas Con las palmas Con las palmas Un saludo a Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador Toda la gente se encuentra Perú Y nos vamos para Venezuela Aquí en Venezuela Cinco Con cariño Y en Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Y en Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Se da Pasito pa' delante Se da Oye mira sabrosura esa vida Se da Pasito pa' delante Se da Pasito pa' atrás Pero mira Venezuela Baila el porro colombiano Pasito pa' atrás Pero mira toda esta gente Que está gozando Pasito pa' atrás Mira Venezuela Baila el porro colombiano ¿Cómo se baila? Pasito pa' atrás Pero mira toda esta gente Que está gozando Pasito pa' atrás Con la palma de arriba Con la palma de arriba Un sabor Un aplauso para ella Gracias Y seguimos con la cumbia Pa' atrás Toda mi Colombia Y vos hará que cualquier hombre devoras tú 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 Con todas tus atimañas Hasta el último te engañas Con todas tus atimañas Hasta el último te engañas Y vos hará que cualquier persona Y si es muy honrado Con tu apariencia Solo es mentira Me lleve con tu dragas Y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno La traicionera Hoy aprendiste fuego Y hoy apaga mis ilusiones Eres dulce veneno La traicionera de mis pasiones Hoy aprendiste fuego Y hoy apaga mis ilusiones las puertas Todo canta como dice el corrido Imposora, me traicionaste Imposora, me malpagaste Imposora, era mentira Imposora, que me querías Yo tengo un amor que se llama María Yo tengo un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Si hubiera prometido casarme con ella, si hubiera prometido casarme con ella Pero aquel trago que a mi me confundió, pero fue que el trago a mi me confundió Ay María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa que tú eres feliz, que tú eres fría y yo me enamoré Ay María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Y seguimos vacilando las palmas, dice ¡Arriba Chile! ¡Venezuela! Picará Azulta y privada, y después santo mal, también se vivona, mujer tan descarada Eres picha mañosa, me quieres engañar Eres chica mañosa, me quieres engañar Picará, 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 picarona, seductora y tramposa, después me das amor Te empeñas en volar, como las palomas, volar, 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 como el guitarrita Te quieres engañar Picará, picará, picará No vuelva más amigo, dice Picará, 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 ya me olvidé de ti Picará, 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 salud por el chancho Picará, 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 picará ¡Vamos al barrigo, sí! ¡Viva! Muchas gracias Gracias por ese aplauso ¿Cómo está Talca? ¿Cómo lo está pasando? Así se nota Gracias a este tremendo evento del chancho que estamos aquí Puros músicos locales Veo alumnos por ahí Un saludo a profesores, a todo el mundo que está acá Disfrutando de esta música Y por supuesto, pasarla bien Somos la Internacional Orquesta de aquí de Talca ¿Ya? Para que cueste con nosotros Tocamos salsa, cumbia, merengue Y todo lo que quieran mirar, que te miren en chengue ¿Cómo esto que dicen así? Era las cinco de la mañana Puse mi nariz a un obrero Con mis papeles de solvencia Que Dios le da pa' ser sincero Eran las siete en la mañana Santo Domingo y Chorero Con la paciencia que te acabas Voy a ir a Alvisa con los papas Sí señoras y señores ¡Sí! El sol quemándoles la entraña Un volvulario de consuelo Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay risa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de ese vento y cal Tiene el asfalto que no ha de encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para lo volver Buscando visa para un sueño 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 Cuando te miro y no me miro, y no lo quita la aspirina, y es un amor que contra mi vida, me sube la pilirrutina. Cuando te miro y no me miro, y no lo quita la aspirina, y es un amor que contra mi vida, me sube la pilirrutina. Voy a pedir su mano A la hora hay que darle beber Voy a pedirte un trago de nube Para mojar tu querer Voy a pedirte un traguinito Como una chagua de dul Para pedir a los guandules Como los del cielo azul Y acariciarte la mañana Hace una chagua de dul Para atender a los guandules Como desde el cielo azul Viene a pedir mi mano, nene Voy a sonar unos patas Pa' quien me quiera por si Voy a prender mi lucero Pa' quien me quiera por si Viene a pedir mi mano, nene Vamos a sonar unos patas Pa' quien me quiera por siempre Que yo tropa verdadero Pa' quien me quiera Ah, adelante de mi mano, nene Saltando, 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 saltando Todo el mundo arriba Y esto lo dice Un, dos, tres, fin Perdí en la gallera Perdí en la gallera Mi rayo candela Mi flor jamonera Mi flor jamonera Perdí en la gallera Y eso a mí me pasa De nada Por no querer casar Por no querer casar Ay, hombre Ay, hombre Mi rayo cadera Perdié la gallera Como el mundo canta como dice Perdié la gallera Mi carro cadera Mi portamonera Perdié la gallera Y eso a mí me pasa De la carretera Busco en zona fruta Ay hombre Oh 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 Todo el mundo quiere la risa ¡Sortamos! ¡El aplauso para ustedes! Gracias, 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 gracias En el sonido, el maestro Juan Serrano Un aplauso para él Gracias por estar nuevamente En este maravilloso Hace un frío aquí arriba, chiquillo Que la energía pasa todo, ¿no? Nos vamos a hacer un tema sabroso Y quiero presentar a nuestra cantante Y con este tema nos vamos a aparecer, ¿no es cierto? Vamos, mi hija ¿Sí? Le damos Die horas más Ni un problema, mi amor Die horas más Ya, vamos, se dice Con este tema ¿Sí? ¿Están esperando todo este rato de la noche? Ah, claro No, no, vamos No, mentira No, eso sí Eso ¿Y esto qué dice, maestro? ¡Gracias, mi amor! Dices que de mí ya te olvidaste De tu mente borraste Cuando yo te decía Pom, 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 pom Pom, 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 pom Pienzas que yo me quedé tranquila Que no tengo haciendo fila Mientras tú me intentas ver Pom, pom, pom Mi cama suena suena Mi cama suena soñar Música En la encerrada Penó entre tu llave Pasca la lentura Mientras te apague Con este juego no tienes Paso Esta noche se atください Pero tú no tienes Fraje, no No te preocupes, tu tren ya pasó Esto te pasa fuera del control La muerte no es mi cariño y te falló Mi cama suena y suena Como dice ese coriño todo el mundo Mi cama suena Te pusiste a quemarte No creas que puedes comprarme Ni con cartera, ni con diamantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que nos va a sobrar las vacantes Mi cama suena Y tu reto no se va 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 Con todo lo que pasó La emisora en Instagram Hay un DM que escribió Y mi cama suena Y todo el mundo que te sacó Mi cama suena Dice Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te asiguió Pam, 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 pam Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor Oh, oh, oh No, 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 no Querer remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, 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 oh No, no, no Y dice, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, calma Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédas muertes a cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédas muertes a cama, sin pijama, sin pijama Si no hay teatro deja el drama, encéndeme la llama Como yo vine al mundo y eso es mi mejor que llama Oye, ¿y qué te queda? Seré tuya a la mañana Ya pasamos románticos, siempre los dos son marcas Mojamos el manual, estamos viajando en canábis Sigue siendo una dama, pero soy una tierra en la casa Así que dale Como dice Chocate eso con mi Son bombón, 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 perdemos el control pa' bajar los dos A mí me gustan mayores, los que llaman señores Pero tú te abres la puerta y te mandan flores A mí me gustan bajarles, que no se quepan la boca No necesito que la tarde que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un tipo que de la trairá Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un tipo que de la trairá A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no se quepan la boca Pero no sé que la tarde que me vuelva loca A mí me gustan más grandes, que no se quepan la boca ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he visto, te que eres pa' mí Y lo que son mis que ya estábamos ready Son seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Yo me veo los quejamos, me saca, pongo chaca, chaca, dinadera Y no se cae, we'll be back Con calma, yo quiero el pomodero, yo me deja Me beso, pongo down Tiene la venta, la media pista, pa' cantar de lo que sea Daila con Cucuán Tiene la cocina, quiere que todo mundo la vea Ella es una madrina, y no baila con cualquiera Con calma quiero ver voy antes de un pongo Con calma, yo creo que como ella lo menea, voy a irse a tu mundo. Con calma, yo creo que como ella lo menea, voy a irse a tu mundo. ¿Quieren más salsa? ¿Pablo, tenemos algo más o no? Sí, si es tanquino, es bueno, mijo. Sigamos disfrutando esta noche junto a Pablo Rico y la Internacional Orquedad. La verdad que queremos ser bien respetuosos con los tiempos de nuestros colegas. Allá viene con nosotros nuestros queridos amigos de La Puro Cuento. ¡Un aplauso para ellos! Así queremos ser bastante respetuosos con ella. Otra, otra, otra corría. Venezuela se pone en la corría con todos ustedes, compadre. Un aplauso para ella. Y nos vamos con esta música haciendo un tributo a la música chilena. No podemos irnos sin esto, ¿no es cierto, compadre? Y este que suena así... ¡Viva ese barco estando en la bahía! Ahí se va, se va, se va, se va la novia mía. ¡Viva ese barco entrando en la bahía! Ahí se va, se va, se va la novia mía. Pronto vendrá, te atragará y te llevará para siempre la vida mía. En el vendrá, te atrapará y te llevará para siempre. ¡Viva ese barco entrando en la bahía! Ahí se va, se va, se va, se va la novia mía. ¡Viva ese barco entrando en la bahía! Ahí se va, se va, se va la novia mía. En el seida te atragará y te llevará para siempre la vida mía. En el seida te atrapará y te llevará para siempre. ¡Viva ese barco entrando en el seida te llevará para siempre! ¡Viva ese barco entrando en la bahía! Ahí se va, se va, se va la novia mía. ¡Viva ese barco entrando en la bahía! Ahí se va, se va, se va la novia mía. Con las palmas arriba, ¡Hey, hey! ¡Todo el mundo! ¡Hey, hey! ¡Grito! ¡Hey, hey! ¡Grito! ¡Vámonos arriba! ¡Y sigue! Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va. Y empezó el Tresito, vamos Tresito, que te diga Tresito, y que siga Tresito, y que siga Tresito. Para vacilar solamente falta la gana, ¿o no, barbarita? ¡Y esto que suena así! Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir, para qué, para qué. Alejarte de las penas y también de los problemas, la alegría de vivir. Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir, para qué, para qué. No te quejes de camino, ni también de los vecinos, la alegría de vivir. Si tienes un contratiempo, si tu novia te dejó, si no te alcanza la plata, pídele al Juanito. Si compraste un coche nuevo, y tu mujer lo chocó, no hay pa' que desesperarse, ni tampoco atomentarse, para la suerte, ya pasó. ¡Salvando! Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir, para qué, para qué, para qué. Olvídate de las penas y también de los problemas, la alegría de vivir. Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir, para qué, para qué. No te quejes del destino, ni también de los caminos, la alegría de vivir. Señoras y señores, tu mundo salta, ¡sí! ¡No nos vamos ni jodiendo! ¡Oye! ¡Qué buena esta tu hermana, muchachos! ¡Saltando! 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 ¡Qué buena esta tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda pierna, que tiene cuyao! ¡Qué buena esta tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda pierna, que tiene cuyao! Le tengo un entusiasmo, no quiere ir a sentar, por más que yo le insisto, no quiere ir a gozar. ¡Sígame un trago, cuyao, por favor! ¡Sígame un trago, cuyao, por favor! ¡Que esa hermana sea buena y yo no quiero ser tu amor! ¡Sígame un trago, cuyao, por favor! ¡Que esa hermana la buena! Y arriba en las puertas todos ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Quiero qué linda pera! ¡Qué tiene el cuñado! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Señoras y señores! ¡Todo el mundo se enreda! ¡Se va el mundo! ¡Dice! ¡Ey! ¡Para todo el mundo! ¡Seguimos bailando! Y esto que dice así, maestro Con esta canción nos vamos ¡Muchas gracias! ¡Dice así! La gallina no La gallina no No te comas la gallina Quemo de los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es su tesoro Dígame señor primero Diga quien nació primero O ese huevo O ese huevo o la gallina Ese amor es como un seno La gallina no La gallina no La gallina no No te comas la gallina Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es su tesoro Dígame señor primero Dígame señor primero Si ese huevo como un cero O ese huevo o la gallina Diga quien sea Señoras y señores Con las manos y todo el mundo dice Como dice La gallina no La gallina no Señoras y señores Y sigue la cumbia Sabrosa De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Cómalo maldito Y esta canción Gírate para ustedes Y esto dice Yo no el malo soy Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor jugado De coquimbo soy Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor cubano La viciada tiene Muy buena aventura Con todas las mujeres Son puras sabrosuras De coquimbo soy Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor cubano De coquimbo soy Con las palmas arriba Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor cubano Mi talca tiene Una ciudad ilusión Todas sus mujeres La malina Y arriba La palma La palma Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor cubano De coquimbo soy Y vengo cantando Ese guaguantó Con sabor cubano Gracias señores Por más arriba Por esta orquesta Talpina La internacional Orquesta Salsa Cumbia Bereque Reggaetón Lo que creen tú Con nosotros Sí Gracias El aplauso para ellos Nos vamos ¿No? Oye Nadie quiere que te vayáis Porque estamos todos bailando Allá atrás ¿O no? ¿Quieren que se vaya? Si el Pablo Los regos los tienen Llama Mijo Esta noche Fiesta El que no quiere Joda Que se quede en la casa Mijo Que no quiere rumbear Oye Muchas gracias por la invitación Oye Pablo Ay quiero dar un agradecimiento Si me dan 30 segundos 29 28 No Queremos dar Agradecimiento A la Municipal Que por ser este Magnífico evento Después de casi 3 años A dos personas Que han estado En la parte artística A la Paloma Y a alguien más Que no pudo estar aquí A la Carolina Para darle un fuerte aplauso Ella está con COVID Y no puede estar con nosotros acá Así que Un aplauso para toda la gente De producción Que hizo este tremendo espectáculo también Muchas gracias a ustedes Y nos despedimos bailando Este merenguito Que suena así maestro Vamos ¡Azúcar! Oye papi Dice Porque la fiesta ya empezó El ritmo punta a bailar Porque la fiesta ya ¡Ay! Y nos vamos con chungo A bailar A bailar Todo el mundo así Bailamos El merenguito ¡Ay! Y nos vamos con chungo ¡Ay! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¡Abusadora! ¡La voz abusadora! ¡Abusadora! 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 ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! 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 La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Cómo dice? ¿Qué hiciste? Abusadora, no te escucho, abusadora, más fuerte, arriba de las puertas Abusadora, 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 abusadora Cuando me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día, vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Saltando, 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 saltando Ay, no, chichi, mami ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué quiere esa niña? No sé ¿Qué quiere bailar? ¿Qué quiere bailar? Mambo ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su papá? Que sí, 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 sí Uy, 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 uy Papá, 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 sí Lupín, Lupón, Guadón, y vos Y salió mamá Lumba Ay, no Chichi, chachu ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué quiere esa niña? No sé ¿Qué quiere lo que quiere? Bailar ¿Qué quiere bailar? Mambo ¿Qué dice su mamá? Que no ¿Qué dice su papá? Que sí, 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 sí Uy, 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 uy Mambo, mambo, papá, papá, sí Tupi, tupón ¡Wah, oh! Las palmas arriba Ay, no Chichi, chachu Chichi Seguimos bailando este ritmo sabrosito A peque la mujer Y la mueven pa' allá y pa' acá Y esto que baila es que suena así ¿Cómo dice? Ay, no meta la mano No meta la manito Ay, no meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano Má fuerte dice Ay, no meta la mano No te escucho como es Ay, no meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano No meta la mano Anoche mi novia Se lo dejó conmigo Anoche mi novia Se lo dejó conmigo Porque yo tenía La mano muy fría Y ella me decía Saca la mano Ay, no meta la mano No meta la manito Ay, no meta la mano Oye vecino No meta la mano ahí No meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano Anoche del cielo Se cayó una estrella Anoche del cielo Se quedó con ella La estaba buscando Pero era ella La estaba buscando Pero era ella Bárbarita salió Ay, no meta la mano No me meta la manito Ay, no meta la mano No meta la mano ahí Sí No meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano Chao Ay, no meta la mano Sí Nos vamos Oye Justa la orquesta muela compadre De esto dice Oh, oh, oh Oye Y Baila Nomás Opolencia Mamás Opolencia Eh Oh, oh, oh Oye Y Bono Palma chuckles Ñ Saludos, saludos a los que aves, se voló a la fiesta. De mi le amaba su madre y así le decía. Oye, anote los teléfonos, cabrón, anote los teléfonos cuando dice. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y le díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me rompo mi cabeza y el negro se destaca. Mami, ¿qué será lo que quiere Cristóbal? Mami, ¿qué será lo que quiere Cristóbal? Mami, ¿qué será lo que quiere la Angélica? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Señoras y señores, saltando, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Muchas gracias a la Angélica Nacional de Orquesta. Gracias. Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso y lo hemos pasado bien. Un aplauso de gratitud. Invita a todos los músicos, 25 años de trayectoria en el escenario de la fiesta del Chancho. Pablo, un gusto tenerte aquí. Presenta a su gente, nomás y despidámonos. Oye, no, queremos pedir que se nos puedan alumbrar un poquito al público para poder sacar una foto con ellos, por favor. Y todos los músicos acá. Ya, arriba las manos. Con arriba las palmas. Júntense, cero COVID, chiquillos. Arriba las manos. Con la Internacional Orquesta que nos hizo bailar a todos. Arriba las manos. Arriba las manos. Gracias.